Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub, con ustedes Fernando Mauro Loyola Fernández, Ingeniero de Sistemas, quien va a desarrollar el curso Animación Web para Marketing. Unidad 1. Introducción al concepto básico de Internet. Tema 1. Introducción al entorno web usabilidad. La publicidad es un mecanismo promocional que antes o después todas las empresas están obligadas a utilizar. Por ello, para que la inversión publicitaria que la empresa aplique sea aprovechada adecuadamente, es necesario crear nuevas formas de comunicar sus mensajes al cliente, pues los compradores se terminan cansando de cierto tipo de fórmulas que se repiten una y otra vez, como por ejemplo, mi detergente la haga más limpio que el tuyo, somos los líderes de este mercado, etc. Estas nuevas formas de comunicar deben ser creativas e innovadoras, deben situarse junto al consumidor, depositarle confianza, emoción y al mismo tiempo hacerle pensar en nuestro producto o servicio, y en muchos casos, si lo conseguimos, habremos llegado mucho más lejos que nuestros competidores. El potencial cliente está más cerca de nosotros que de ellos. Existe precisamente un tipo de marketing que se ubica dentro de estos parámetros, y aunque nuestro país apenas ha sido utilizado, es una herramienta de larga trayectoria, entre otros, y por supuesto, útil en muchos casos, se trata de un marketing empresarial, un marketing comercial. Internet ha cambiado mucho el mundo del marketing y de los negocios en general, por eso debemos tener en cuenta el empleo de ese medio a la hora de elaborar nuestra estrategia de marketing. Actualmente, el marketing es una de las alternativas cada vez más utilizadas por las empresas para difundir y promocionar sus productos y servicios, para lo cual, hoy en día, tenemos muchas formas de hacer marketing mediante estas funcionalidades por Internet, ya sea utilizando páginas web, donde nuestros clientes van a ingresar a navegar, hacer consultas a nuestro servicio, utilizando los correos masivos, de tal forma que se puedan transmitir la información vía online, de tal forma que se puedan ganar muchos clientes, vía Twitter, iniciando la comunicación o enviando mensajes, es una forma de hacer marketing, vía blog, de tal forma que si yo asisto a un foro empresarial, al final del foro, a veces nos dejan un formulario para llenar cierta ficha de datos, en aquella ficha puedo colocar mi correo electrónico, y ese correo electrónico puede tener contacto justamente con el link de mi página web. En cuanto a este tipo de funcionalidades, hoy en día tenemos muchas formas de hacer marketing, muchas estrategias. El marketing de los buscadores, del email, son la base de las compañías y las empresas que inician las campañas de más éxito en la actualidad, no obstante están tomando fuerza mediante canales emergentes, con los blogs, las redes sociales, etc. Es por ello que hoy en día estamos utilizando este tipo de servicio, que nos van a permitir posicionar un producto en el navegador, un producto revisado, un producto optimizado, un producto con buena estética y buen funcionamiento. De tal forma que los clientes cuando accedan al servicio del producto, vean pues un producto bastante asequible, sencillo, fácil de manejar, fácil de utilizar. Un servicio que siempre va a estar funcionando, un servicio que no se va a colgar, un servicio que no se va a detener, un servicio que no se va a caer. Es por ello que los productos o las publicaciones o la publicidad que se coloca en el navegador está hecho para cualquier tipo de persona, para un novato, de tal forma que puede accesar rápidamente, cómodamente, organizado y clasificado sin ningún problema. Para las personas que ya tienen experiencia en cuanto a navegación también, para ellos pues utilizaremos método de atajo para que puedan accesar rápidamente. Para lo cual, marketing hoy en día está calando todos los estratos sociales, ya sea la micro, mediana y empresa grande, que permita pues hacer publicidad. Muchas gracias.